La Comisión Judicial que lidera la Policía, Guaviare, estuvo visitando la vereda Barranco, Colorado. ¿En qué terminó estas diligencias? ¿Qué pueden contarnos en medio de lo delicado que es este asunto y todas estas diligencias? Pues vamos a preguntárselo al Coronel Gonzalo Esteban Blanco, él es el comandante del Departamento de Policía Guaviare. Muy buenos días, Coronel. Bienvenido a Marandúa. Laura, muy buenos días. Un saludo a todos los oyentes. Tal como usted lo decía ahora, el día de ayer logramos enviar una comisión de investigadores de Policía Judicial integrada por miembros del CTI de la Fiscalía General de la Nación y de la seccional de investigación criminal del Departamento de Policía Guaviare, quienes estuvieron recolectando elementos material probatorio en el lugar de los hechos y hablando con algunos de los pobladores de esta región. Estas diligencias, Coronel, ¿en qué consistían? Es decir, recogían testimonios, estuvieron evaluando el tema de, no sé, la escena del crimen. ¿En qué consistían esas diligencias para que las personas podamos entender un poco de qué podían ustedes estar allí buscando? Laura, pues estábamos buscando primero que todo versiones de personas que estuvieran dispuestas a hablar con la Fuerza Pública, que nos pudieran de pronto dar un poco más de detalle de qué fue lo que ocurrió allí en Barranco, Colorado. Se tomaron imágenes del lugar de los hechos, el lugar donde ocurrió esta situación, donde se presentó esta situación. Se recolectó elementos material probatorios, se hizo una pequeña como reconstrucción de los hechos para tener un poco más de claridad y avanzar en las investigaciones. También se logró recuperar o se logró llevar hasta medicinas legales en el casco urbano de San José de Guaviare, un cuerpo sin vida que faltaba por retirar de allí del lugar de los hechos para poder avanzar en esta investigación. Bueno, y en este caso, coronel, ¿el cuerpo de quién correspondía? ¿El cuerpo era el del menor? Sí, es un joven, aparentemente menor de edad. Ustedes me entenderán que nosotros estamos en esa tarea de identificar plenamente cada uno de los cuerpos y establecer qué tipo de lesiones presentan. ¿Cómo queda la situación en materia de seguridad, coronel, allí en la zona? En este lugar se encuentran las Fuerzas Militares también asegurando el área. Y ellos permanecerán por ahora en la zona, en el área, obviamente buscando algún tipo de grupo armado o personas que puedan atentar contra los pobladores de Barranco, Colorado. Bueno, pues ahí está parte de este balance. ¿Ahora qué continúa en el proceso, coronel? Bueno, Laura, ahora de la mano de la Fiscalía General de la Nación continuaremos con las investigaciones. Se viene a analizar cada uno de los elementos material probatorio recolectados. Tenemos que analizar cada una de las versiones que estamos recibiendo para lograr establecer quiénes son los responsables de este hecho. Pues vamos a estar muy pendientes y atentos, sobre todo, ojalá poder conocer en detalle un poco más de lo que pasa allí. No sé si usted nos pueda compartir, coronel, pues cómo está la comunidad. Escuchábamos hablar a la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Ha dicho que por ahora los equipos ya no van a regresar al territorio, pero sabemos que por supuesto allí la comunidad y que también van a estar haciendo ese acompañamiento psicosocial a las familias, a las víctimas, a quienes de pronto estuvieron también siendo testigos de este hecho. ¿Qué puede usted compartirnos también de la comunidad? ¿Cómo las encontraron? Bueno, la comunidad es obvio y es entendible que esté preocupada, que sienta miedo, pero pues queremos, uno, expresar nuestra solidaridad con las familias de las víctimas y en segundo lugar, pues viene todo ese proceso de articulación con las entidades, con las demás entidades estatales para atender a las víctimas, para atender a las familias y tratar de mitigar un poco todo ese dolor y todo ese miedo que están sintiendo. Eso es parte de ese acompañamiento. Coronel, usted habló de pronto con la comunidad, cómo se sienten ellos, cómo están ellos también, porque pues la zozobra todavía aún, lo que dicen es que está así de la mano en la comunidad. Sí, como les digo, pues nuestros hombres se entrevistaron con las personas que están allí en la medida pues de las posibilidades de lo que la misma comunidad lo permite y obviamente pues viene todo ese proceso de atención psicosocial por parte de las demás entidades del Estado y el acompañamiento por parte de la fuerza pública. Sí, señor, parte de eso pues es el seguir atento sobre todo y no dejarlo solo, que es lo que están pidiendo hoy, reclamando también ese acompañamiento no solo de la policía, sino también del ejército. Ustedes allí ya no hacen presencia, ¿no, Coronel? Es decir, ustedes están en los caseríos, pero en las zonas rurales, pues le corresponde al ejército. Laura, nosotros hicimos presencia ayer a través de nuestros investigadores, nuestros hombres de seguridad que estuvieron acompañando el procedimiento para poder avanzar en la investigación, pero obviamente nuestras fuerzas militares hacen presencia en los territorios rurales, ellos patrullan, ellos tratan de asegurar todos los sectores que están fuera de los cascos urbanos del departamento y tratando de brindar la mayor seguridad a los pobladores del departamento. Muy bien, pues vamos a estar muy atentos sobre todo a cómo continúa ese acompañamiento y también la situación allí en las zonas rurales, no solamente en el sector de Barranco Colorado, sino también en otras zonas que entendemos, pues hacen parte de ese conflicto. Coronel, no sé si hasta lo que llevan de pronto de indagado, se habla de un supuesto grupo paramilitar. ¿Han ustedes descartado esto del todo? Laura, nosotros, como les digo, apenas estamos avanzando en las investigaciones para establecer quiénes son los autores de este hecho. Nosotros, como lo dije ayer, somos respetuosos de las expresiones de la sociedad civil. No podría yo en este momento decirles si eso es verdad o si no. Continuaremos investigando y estableciendo quién fue el que cometió este lamentable hecho. Pues sí. Coronel, ¿se van a quedar en la zona? ¿De pronto ustedes han podido hablar con la gente del ejército? ¿Van a seguir o van a continuar haciendo seguridad allí con los pobladores? Ellos siempre están en las zonas rurales, en los espacios rurales, están patrullando, están acompañando. Ustedes entenderán que es demasiada extensión territorial para cubrir en tiempo real, pero ellos, de hecho, estaban a cierta distancia cubriendo o brindando seguridad a las personas que se encuentran en el ETCR aproximadamente a una hora en vehículo. Nuestras fuerzas militares, por seguridad, deben desplazarse de esa pie. Pero ellos continúan en el territorio y siempre han estado en el territorio. Sí, señor, eso es lo más importante. Por ahora, continuar justamente acompañando y rodeando estas familias. Pues, Coronel, nos quedamos muy pendientes y sobre todo atentos a lo que viene también en materia de seguridad en esos operativos y en esos resultados. De hecho, ustedes reportaban a través de sus redes sociales la captura en flagrancia. Siguen ustedes muy pendientes y atentos. Y esta lucha contra el microtráfico también ha dado resultados en las últimas horas. Hablan de una captura en flagrancia de dos hombres que transportaban unos estupefacientes. Así es, Laura. A través de los diferentes puestos de control, como lo venimos informando a la comunidad y pidiéndoles mucha cooperación a los diferentes controles que les hacen la Policía Nacional en diferentes puntos del departamento. Se ubicaron dos personas que transportaban sustancias estupefacientes. Por eso fueron puestos a disposición de la autoridad competente. Continuamos en esa lucha constante para liberar de ese flagelo al departamento del Guaviare. ¿Estos sabían hacia dónde o de dónde venían estos hombres, Coronel? Laura, estas personas se desplazaban fuera del municipio de San José del Guaviare, hacia el sur del departamento del Meta, cuando fueron sorprendidos en uno de los puestos de control. Hablan de unas drogas sintéticas, Coronel, unas drogas que acá no se habían escuchado, como la ketamina. ¿Qué nos puede contar de esa sustancia? Estas sustancias son, como podríamos decirlo, son elementos que sirven para fabricar algunas drogas sintéticas que hoy en día son muy comunes entre los jóvenes, como la denominada tucivil, que es muy común en fiestas de jóvenes, y es común que la desplacen a ciertas ciudades. Lamentablemente, entre las nuevas generaciones se han popularizado las drogas sintéticas y eso dificulta un poco identificar o lograr, digamos, interceptar toda la cantidad de sustancias que son usadas ahora para poder, digamos, causar estos efectos nocivos en la salud de los jóvenes. Sí, hay que tener mucho cuidado y sobre todo los padres de familia estar atentos a conocer también este tipo de sustancias de pastillas, porque a veces las encuentran y no saben, no saben que corresponde a este tipo de sustancias. Muy bien, coronel, pues gracias por este resultado. Seguramente estaremos conociendo más detalles de otros resultados importantes en el balance de esta semana. Gracias, coronel. Con mucho gusto, Laura. Un saludo a todos los oyentes. Gracias.